...en el goceo la tristeza, por ella la madre besa, al resaltar a sus hijos. La patria que más se amora, por ella el anciano llora, por ella sonríe el niño. La patria que más se amora, por ella el techo suspira, por ella el alma se inquieta, por ella tiene que ser más, desarrolló esta luna, es nuestro segundo y luna, nuestra madre y nuestro hogar. La patria es la palmera gigante, es el gusto de la tierra, es la azulada violeta, es nuestro segundo y luna, nuestra madre y nuestro hogar. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video